En mi modo, traigo un barreda en la cajuela, ya saben que me aloco y si me pongo un pase agarro brecha Traigo un barreda en la cajuela, ya saben que me aloco y si me pongo un pase agarro brecha Traigo a la operativa hecha verga, fusilo a los contrarios y el sello de los mandos en las puertas Acá es el efectivo de feria, la man es cueca y mover también en la terraza, siembro plaza La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en los reservas un borraca verga Ando bien firme para la guerra, ya saben que me aloco y si me pongo un pase agarro brecha Traigo a la operativa hecha verga, fusilo a los contrarios y el sello de los mandos en las puertas Acá es el efectivo de feria, la man es cueca y mover también en la terraza, siembro plaza La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en los reservas un borraca verga Ando bien firme para la guerra Traigo un barredalla en la cajuela, ya saben que me aloco y si me pongo un pase agarro brecha Traigo a la operativa hecha verga, fusilo a los contrarios y el sello de los mandos en las puertas Acá es el efectivo de feria, la man es cueca y mover también en la terraza, siembro plaza La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en los reservas un borraca verga Ando bien firme para la guerra, ya saben que me aloco y si me pongo un pase agarro brecha Traigo a la operativa hecha verga, fusilo a los contrarios y el sello de los mandos en las puertas Acá es el efectivo de feria, la man es cueca y mover también en la terraza, siembro plaza La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en los reservas un borraca verga Ando bien firme para la guerra La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en las puertas La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en las puertas La corta clavada en la guantera, pa'l rol me voy los jueves y en los基�